Bienvenidos al canal, me encuentro aquí, ya, después trago, vacunados los dos, voy a llamar a su papá, dice ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, mireia, mi amor, qué pequeña! ¡Mi amor, hermosa! Ya te va a pasar, 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 ya te va a pasar. Yo voy a tomar el rescate y vino rapidito aquí al hospital. Este es el hospital. Igual te parece que tú comías mucha papa y por eso tú, ya te vas a pasar a mí porque tú eres muy grande y muy fuerte. Y a mí también me pusieron la vacuna, vacuna de hepatitis B. Dice que se coloca hasta los 59 años Una y otra vacuna Vamos a comprar Hemos venido por metro Estoy comprando solo unas pequeñas Unas cositas Ese no, el otro A ver cuánto está El otro, el otro, ese Ese morado Ese, ese, ya, jálalo ese Tres Estoy llevando el sorante que se me acabó Mi yogur que tanto me encanta Frutado de agua y manto Un quimbo que es mejor que el eco Es más saludable Tres, ok, ponlo ahí Leche de coco Sin azúcar Ahí dice Sin endulzar Su yogur, me falta llevarle para Santiago Yo estoy Llevando de este También para los tres, claro, para ellos tres ¿Qué? Mamá, no, mamá Dice esto a mí ¿Solo para ti? No, también tengo que pensar en tus hermanos Y para Santiago también le voy a comprar otro igual Estoy llevando esta mantequilla sin sal Y hot dogs Y voy a probar qué tal este desodorante A ver En realidad solamente había venido A hacer otra cosita aquí a metro Pero aprovechando la oportunidad Pues voy a sacar Otro yo Unas cositas Así que al área de yogur Este voy a llevar Estoy con las lentes Ahora sí puedo leer Estas letras pequeñitas Que sí me dificultaba bastante He visto este pan Que supuestamente es Para comer Para quienes estamos haciendo ejercicio O queremos bajar un poco de peso Dice pan blanco Cero azúcar Cero grasas De las cuales Acá está la información nutricional Me dice Cero Grasa Saturada Trans Yo también te quiero mucho Y así Carbohidratos 25 gramos Aunque supuestamente Lo hice a una chica Este empaque verde Pero venía con negro Y eso cuando tiene negro Sí Pero has violado Cuando te han puesto tu vacuna Y si yo llue Una Te llue Que hago pared Quieres comparte Porque lloraste más bien Sí Pero vas a compartir Con tu hermano Santiago y Justin ¿Ya? Sí Muy bien Vamos Ya estoy en la casa En su brazo izquierdo Ten cuidado Le han puesto La vacuna Para el polen Si no me equivoco Ahorita me controla El chiste es que voy a vacunarlo Y salgo vacunada Le han puesto El segundo refuerzo De De PT Que es a los 4 años Y el segundo refuerzo De APO También Y le han dado Vitaminas Le han dado Hierro Le han dado hierro Y a mí que me han puesto Para la hepatitis B No sé cuántas dosis tendré Porque bueno Acá sale primera dosis En el hospital Pero Ya me han puesto Otras veces Dicen que esta vacuna Es primordial ponerse Porque Disculpen las greñas Las fachas El pelo revuelto Dicen que esta vacuna Se pone Porque dicen que es mucho Más contagiosa Que el SIDA Perdón Es más ¿Cómo dijeron? Que es peor que el SIDA Que no sé cuánto Y que se contagia también Por enfermedades De transmisión sexual Y todo eso Entonces ya me han puesto Pero no es la primera Ya debe ser La tercera Porque me ponen A veces en uno Y otro lugar Y el control No lo tengo O sea Tengo las tarjetitas Pero no las tengo En orden Está en desorden Porque pues No lo creen Importante ¿No? Pero No me han especificado Que guarde Pues los cartoncitos Claro que no soy niña Para que me estén diciendo Yo lo sé Pero Yo Cuando me ponen La vacuna Pues se supone Que te deben informar ¿No? Como hoy por ejemplo Me dice la señorita Que a partir de los 16 años A los hijos Se las tienen que llevar Al hospital Porque pues Ya Posiblemente Pues este Ya cumplen su Cumplen No Ya empiezan A temprana edad Con este tema De las relaciones sexuales Entonces es importante Que se pongan Y que se tienen que poner Esa vacuna De hepatitis B Hasta los 59 años Así que ojo Mamás Y a Santiago Lo tengo que llevar Porque tiene 12 años Le toca la Se los voy a decir aquí Porque yo le escribí A Jonathan Diciéndole Que le van a poner A Santiago Papi Loma Papi Loma Para Santiago Porque tiene 12 años Y ahorita a Piero Pues como le han puesto Una vacuna Le toca Tengo que llevarte mañana Pasado Cuando se pueda Lo más pronto posible Para llevarte Le dicen que Le tengo que dar a Piero Unas gotas De paracetamol Si tengo Con jeringa Que le ponga Unos 3 centímetros O milímetros Que me matan Despistadas Y no sé Que me pase Tengo muchas cosas En la cabeza Realmente Tengo Atención Para mi grupo De colaboradores Tengo otro pendiente Para mi taller virtual Tengo otro pendiente Para editar los videos Tengo otro pendiente Que tenía que ir al colegio Ya no medio tiempo Son La una casi ya La una de la tarde Y tenía que venir al colegio También Para las matrículas Del colegio Para que Santiago Pasa primero Segundaria Pero para Cuatro añitos Entonces Ya no medio tiempo Tengo que ir mañana Y así se acumulan las cosas No les mostré Compré esto Este bol Muy bonito Me gusta bastante Hace tiempo Que me pueden ir ahí También Había uno más grande Hace tiempo Y no lo pude comprar Compré otro similar Que les mostré En otro video Pero es Lila Este es un poco más morado Y me gustó Lo compré Es pequeño Es de Un litro Y medio De un litro y medio Dice Ahí está Y está bien bonito Me gusta que tengan aquí Esta base De aquí Nada más No La idea no era compras Pero Pues no me gustan las tarjetas Pero Se me dio la oportunidad Y lo que más me gustó Y lo que más me gustó No peleen Fue la mantequilla Así sal Esto voy a utilizar Para mí No sabía que venía ¿Qué? Mami no quiere pitar Es que tú ya tienes Ah ya Santiago Él te va a invitar Unos chinchines Y tú le invitas El de chocolate Que es tuyo ¿Por qué? Ya comió ¿Ya comió? ¿Ya le invitaste? Ya entonces ya no más Pues ya te invito uno Suficiente con eso ¿Tú has querido el de chinchín? Ya no más No ya no más Bueno en fin Ahí compartiendo Este vlog para ustedes Esperando que les guste No les grabé mucho De la tienda Que incluso estamos enero Y ya están sacando Lo que es Lo que es sección librería Para el colegio Que ya de aquí en marzo Pues no Nuevamente el colegio La lista de útiles Y todo ello Y bueno ahorita Me dispongo a cocinar Y así Compartiendo Para ustedes Pero ¿Qué acabas de hacer? ¿Le estás invitando a Santiago Tu yogur con cereal? Sí Tú tienes que compartir ¿Verdad? Tú compartes con tus hermanos ¿Verdad? Muy bien Ya se comió Su frasquito Que le compré Ahora pide el otro El yogur griego Ya no le compro el Gloria Le compro el griego Para ellos Me parece que es mejor Para ellos Así que le compré ese Y ahí está comiendo Ya con su cereal Que ya lo está estrenando Y le acaba de compartir También a su hermanito Está rico Sí Y el calor insoportable Gente Insoportable Y miren De la torta que hice De una Quedaron estas Florcitas Y aquí le he puesto Un florero En una botella Le he puesto Como florero Ahí está Están bonitas Bien bonitas Me ha gustado mucho Esta flor Está muy rico Está muy rico Ok Ya pero no se habla Con la boca llena Pasas y luego me hablas Ok Muy bien Está muy rico Mi amor Si es que te he premiado Porque te has puesto Tu vacuna Ya Muy fuerte Y esto que Le pincharon el dedo Primero Y para ver Cuanto tenía de hemoglobina Y tenía 12.3 Está bien Antes tenía un poquito menos Porque es un poco especial Para comer Pero si La fruta Si lo come bastante Los jugos Le encanta Así que Mediante los jugos Es que trata de alimentarlo Pues lo que no Recibe tanto de Vitamina Quizás en las comidas Porque no se come Las menestras Y desde que le pincharon El dedo Pues ya no quiso Dijo Ya vamos a la casa No quiero doctor No quiero verlo Bye Ya se lo diría Si Ya se hizo el día ¡Suscríbete al canal! Estamos yendo a ver Estamos yendo a ver Si es que se puede acercar Lo más Lo más Estamos yendo Cuál parte es más accesible Para ir a ingresar Al puente O muelle Al muelle De De la playa de San José Estamos yendo Porque no se puede ingresar Por ahí Así que nos regresamos Por este lado De aquí Está bien lejos Del muelle De donde estábamos Bueno De donde está La demás familia Ubicada Así que vamos Al encuentro Con ellos Mi mamá Mi hermana Jennifer Con sus hijos Jordi y Joao Nosotros Por ahí hay un Un barquito Claro Viejito Ya es La historia Como son por acá Las casitas Por allá Hay más Barcos Por acá hay más barcos Oye ¿Qué es eso? Mira Carne seca Hay basura Gallinazos No hay nada Bueno Es que se animamos Por ahí Para que veas Que hay Hay más barcos Bueno Vamos al encuentro De la familia Olvidé traer El micrófono Para Para evitar La corriente De aire Pero Espero que se oiga bien Igual estoy tapando Lo que es el micrófono A ver si es que Si no se escucha Con esos ventarrones Bueno Vamos al encuentro De la familia Pero acá Supuestamente No había tanta gente Y hay más que Pimentel La playa de Pimentel Hay bastante gente También Es una playa turística Creo que va a venir A correr por acá Porque Dole las piernas Cansa La arena Ahí Para que se pongan Duritas las piernas Las nachas Me dijo por ahí En otro video Una suscriptora Lucy Dijiste notificar Y es tonificar Y disculpen A veces Mi lengua mocha Mi lengua enredada A veces hablo Dejo que la lengua Siga nomás Y no analiza Lo que digo O sea Por donde están El servido típico De mi esposa Mire Ahí va Que vean más de cerca Las 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 Los botes Yo le digo Mi esposo Esos son botes Barcos Son botes No barcos Y tengo otra imagen De barcos No de Nada así Barcos Ah Cuánto sol Están más nublados Miren el mar Vamos a decir Le llamas Hasta que las encontramos Ahí están Y yo estoy Y yo estoy Trayendo agua Para su hermano Totiago Totiago Ese color No sé Que cosa Y bueno Sale este tono Que En la mano Se queda Se queda Este color Feo Ahí se queda Bueno Hasta entre las uñas Se me ha metido Ahí está Bien estos colores Por ahí está Piedras Ok chicos A solo un sol La cura Que está Ok Bodoques Bodoques a un sol Prueb Mame Mame Pntegr hover Mame 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 Yosti no va a remolcar a su primo Porque su primo le echaba un baldazo con agua Yosti le ha pintado mil dedos Yosti le ha mojado a él Lo va a ganar Lo agarró, lo agarró Nada, nada Y un corte Uy, madre, hasta que lo salve Va a agarrar agua Ya listo Está mojadito, está mojadito Yosti le ha quedado con un poquito Ahorita voy a ir por todo Mi madre Está fría Hasta las rodillas aunque sea pienso ingresar Más ya no Yosti le ha quedado con el mar Ay no, qué miedo Que me da el mar Dios Santiago se pone para Salteado se pone Igual que yo Ya se canso Que me da el mar 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 Yosti le ha quedado Meしかos ¡Ay! ¡Me he mojado! ¡Ay! Vamos a ingresar ¡Ay mamita! ¡Va contra las piedras! ¡Me golpearon el tobillo! Las piedras como se regresan golpean el tobillo ¡Ay! No está tan helado el agua, lo mal es que hay piedras Ya nos estamos yendo, miren este barco por acá Se ven grandes, nunca había visto tan cerca uno ¡Guau! Miren, miren, se ve grandote Mi Santiago me dice, mamá, son bien grandes Yo les digo que se ve un crucero Bueno, y por ahí hay más barquitos pequeños Un lugar más que les enseño Para que conozcan de mi ciudad de Chicla Y bueno, estamos más afuera ya A ver, será de camino pues casi una hora A ver, en carro particular unos 30 minutos Bueno, aquí compartiendo un poquito Estaba en un curso virtual Y... En un curso virtual Y justamente estaban horneándose muy bien Los queques, bizcochos No recuerdo qué curso fue O que estábamos horneando Pero sí, fue un queque, ya me acordé Ha sido recientemente Y resulta que este... Se apagó, el horno se apagó Miren, se suelta la perilla Y... Automáticamente... Automáticamente se... Se apaga No sabemos a qué se debe Arriba funciona muy bien Pero ahí estoy teniendo ese inconveniente Varias personas me han preguntado, por ejemplo Cómo encendemos el horno, ¿no? Acá tienen que tener presionado 10 segundos Y en el manual lo que se recomienda Es poner todo hasta el máximo Presionar el botón del encendido eléctrico Y ahí... Se enciende Mantener 10 segundos La perilla presionada Y se ve... Y se queda estable Y toda la vida aprendió así Toda la vida lo encendió hacia el horno Pero en este último curso que he dictado De bizcochos de 3 leches De vitrina 1, justamente Los dos primeros se hornearon muy bien Pero el tercero, ahí es donde se apagó Se suelta la perilla Y automáticamente se apaga El grill si funcionaba... Perfectamente Ahí hay en ese cojo Al fondo Al izquierdo El grill si funciona perfectamente Perfectamente Pero... Ahí vamos a ver El grill O dorador Esta cocina tiene 4 años Si no me equivoco Nunca lo he utilizado para mis queques Nunca, nunca Primera vez que se enciende No se lo hace por aquí No se lo hace por aquí No se lo hace por aquí Ahorita no se lo voy a hacer Para los demás cursos Tengo que llamar a un técnico O esperar pues que mi esposo pueda Ver cual es el problema Arriba enciende muy bien todas las hornillas No se apagan Hemos cambiado de lugar las perillas Incluso porque de repente Como se mantiene presionado Y se suelta capaz Se ha aflojado algo Pero no... Y bueno... Ese es el detalle Y solo una observación Esto pasó el 23 de enero No puedo decir mucho Pero son muchas casualidades Aunque yo no creo en las casualidades Ustedes saben que están hablando No se Pero si este tema sigue creciendo Tendré que pues Seguir contando a detalle Bueno pues aquí Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Que les haya gustado el paseo por la playa San José Eh... Ya voy Como dije a Piero Ya voy Al toque vengo Y termino el video de grabar Ya voy Bueno pues cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Chao